Dije en mis palabras iniciales que yo sí siento que es hora de México, es hora de nosotros subirnos a competir con los grandes y que los mexicanos se consideren como los grandísimos talentos que somos y que no regresemos a esos tiempos del TLC original donde salimos al mercado siendo los más baratos. Nosotros no vamos a salir saliendo baratos, vamos a salir siendo competentes, siendo los mejores en lo que nosotros hacemos.